Muy buenas gente, aquí estamos en el cuarto capítulo de Metro 2033, nos quedamos con un bug que pensaba que era un bug en el último capítulo porque esto es la remasterización del juego original y en el juego original no había telarañas y aquí como veíamos estábamos quietos que no podíamos pasar por aquí y claro como en el juego original no había estas telarañas no me acordaba de que como se podían quemar las telarañas y era con esto. Y aquí ocurría lo que ha ocurrido aquí, bueno, funciona todo, ¿no? Sí, vale, lo dicho, simplemente tenía que pasar eso, lo que pasa es que en la remasterización había telarañas ahí, habían puesto telarañas y no podíamos pasar hasta aquí todas las telarañas, nada más, tontería absurda, pero bueno, vamos allá. ¡Que me mueva a un lado! ¡Casi me atropella, chaval! Aquellos que tienen la poca fortuna acaban hundiéndose a este pasado Vale, pues nada, que hay fantasma por ahí y trenes fantasma y cosas de esas Vale, perfecto, pues nada, después de ese bug tonto, tonto La verdad que... joder, macho Estaba pensando cómo quitar las telarañas, tiré una bomba ahí dentro del tren Pero las telarañas no se quitaban con una bomba ¿Pueden me echar o sí? Con una bomba no Vale Seguimos, eso es Tengo una piedra gigante No sé si es una piedra o es... ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Ahí tenemos soldados Vale No hay que tocarlos, si no nos matan Vale Te sigo, te sigo Madre mía Vale, pues ya hemos pasado Con su rezo raro No sé qué idioma Ya hemos pasado Preferiría que siguiera siendo un secreto Es algo personal, amigo mío Sí, sí, todo secreto Vale Vamos a sacar el mechero Que aquí es lo... Toma arañas, chaval Quemamos Por aquí no hay nada Vale, punto de guardado Tal, tal, tal No hay balas Hay ratas, eso sí Vale Ok Joder, las moscas, chaval Madre mía Madre mía Ya puede correr un poquito más el tío, eh ¡Ey! Ah Vale Putas arañas Ah Feas de cojones Vale, tenemos aquí balas Nos van a venir Que te cagan las balas ¡Wow! ¿Dónde está el tío? Joder, ¿está todavía aquí? Venga, tío Madre mía Por ahí hay bichos, eh No sé dónde exactamente Pero por ahí hay bichos ¿Dónde está? Hostias Madre mía Madre mía Joder, joder, joder ¡Uf! ¡Wa, chaval! ¡Wa, chaval! Qué susto me ha pegado el cabrón Vale Maldición Este pobre diablo Es de la estación Buen tinta Está claro que no les va bien Vale Vale, nada Botiquines están bien Tal, tal, tal Ok Nos estamos quedando sin nada, eh Venga Malditos Malditas arañas ¿Por qué no pasa? Ah, vale Tiene que pasar el primero Vale, vale ¿Por qué no salta? Ah, vale Joder Ah, sube Rompemos todo Ahí Oh, quemamos todo Ok Sí, sí Yo estoy concentrado Que no me mueva ¿Qué pasa? No te muevas No me mueva Eh, eh, eh ¿Qué es eso? Voy a apagar la linterna Por si acaso No sé qué coño es eso, tío Uh Qué mal rollo, chaval No me acordaba de nada De esto, tío Estoy jodido de balas, eh Muy jodido de balas Yo lo llamo putada A ver Joder 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 Que la estamos liando Un fenómeno muy retorcido, ¿verdad? Buah Bueno, no tiene más malicia Que, por ejemplo El fuego Claro, el fuego Depende del punto de vista Que se tenga Intenta comprenderlo todo Mejor antes de emitir un juicio Sigamos, este lugar No es seguro No me digas Joder, macho Qué sorpresa, tío Pensaba que era segurísimo Mira, aquí tenemos un bichaco aquí Qué feos son los jodidos Venga Ten cuidado Ten cuidado en qué sentido Me estás amenazando Vale Venga Joder, es que el tío es dentro, eh Vale Mierda ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? No me jodas ¿Por qué no habéis? ¡Ay, joder! Qué rabia Wow Wow Wow, wow, wow 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 Chava Ha reventado ahí delante mía Vale Venga, vamos Vamos Viene más Joder, joder Dispara, ves Coño Joder Vale Venga Y me quedo sin balas, tío Me quedo así como si nada Sin balas, tío Vale Joder Joder, macho Que le mate él O sea Paso a gastar balas Venga, mátale Ya está Pues venga Venga Quieto No tenemos por qué interferir Quieto Interferir en qué Ah, les está quemando, vale Vale, vale, vale Oh, qué buena Qué buena, tío Así que así funciona Una demostración en vivo Muy bien Mira, y se ha abierto de repente así Por arte de magia Esta puerta Esto no se puede abrir Esto tampoco Partida guardada Perfecto Y tenemos aquí Una vagoneta de estas Bien Bien, 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 bien Dale caña A ver, cambiamos 6 de 9 No lo sé Un poco de todo Ni tampoco voy a responder Venga, gana el turbo Ah, se escapan Vale Pues ya hemos pasado Maldita Muy bien Ya seguimos el capítulo 3 Son largos, eh Los capítulos Vamos, muchachos Seguro que los defensores Querrán ayuda Oh, mierda Oh, mierda Hey, qué tal Que vaya mierda de defensas, tío ¿De dónde vienen los monstruos? Como siempre Del túnel izquierdo Y de la encrucijada Mandamos un equipo de demolición Pero no regreso Y ya no queda nadie A quien enviar Tú ansías Evitar la ruina De tu estación No es así, Artyom Y aquí la ruina Ya ha llegado Debemos ayudarlos Muy bien Localiza los restos Del equipo de demolición Llevaban una bomba Ponla en el túnel izquierdo Tan lejos como puedas Y luego huye La explosión será inmensa En cuanto a la encrucijada Se derrumbó en su día Pero parece que los nosales Han excavado un túnel Entre los escombros Había una esclusa cerca Se habrá quedado abierta Ciérrala O haz que se derrumbe Yo estaré aquí Con los supervivientes Si te encuentras Con demasiados monstruos Tráelos hacia nosotros Ok, McKay Mr. Woman Vale A ver Tenemos que ir para allá, ¿no? A ver, eh Y recto Puta de ser Wow Que disparen ellos Coño Yo no quiero gastar balas Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Venga, hombre Disparad Venga Venga Ahí, ahí, ahí Ahí os veo Bien, bien, bien Venga, que vienen más Disparad, hombre Que yo no quiero gastar balas Vamos a cargar la linterna De mientras Oye Matadme ya, coño Vale Mira, este tío Está mirando la pared ahí Y yo no sé que Que mira, tío No sé si son Ilimitados los monstruos O no sé Lo cual son ilimitados, eh Wow Me largo, chaval No sé ni a dónde voy Pero me largo What? ¿Me estás hablando en serio? Tío ¿Pero qué hay ahí al fondo? Pues Hay que ir para ahí al fondo No, hay que ir para arriba Joder, es que hay un huevo, tío Es que hay un huevo Oh Oh, mira Oh, costa Uy, mierda Y me voy a decir Os da miedo Y me matan, tío O sea, me mato Mejor dicho O sea, que hay que matarle sí o sí O sea, voy a gastar las balas sí o sí Vale O sea, voy a subir ¿Vale? ¡Ah! ¡Joder! Es que yo no sé qué voy a hacer Contra esto, tío Hostia Yo no sé qué voy a hacer con esto, o sea Y estoy de nuevo aquí No tengo la menor idea de qué coño tengo que hacer Coño, que me estoy matando por entrar ahí Vale Vale, me estaba matando por entrar ahí No tiene ni una lógica, tío O sea, no tiene ni una lógica No sé si cambiarlo Igual me quedo con el mismo No tiene ni una lógica, tío A no ser A no ser que los Los... Ah... Vale A no ser que los tíos estén... Sean estos Tienen que estar por aquí Me señala No, esto no Me señala por aquí ¿Ves? Me señala justo aquí, tío ¿O qué hay que romper esto? ¿Qué co... No? Es que no tengo ni idea, tío ¡Hostias! Pero han dado aparecido Si no venía nadie Madre mía ¿Por qué están debajo? No tengo ni puñetera idea Aquí tampoco están No tengo ni puñetera idea De lo que hay que hacer, tío ¡Ah! Este agujero está lleno de sombras Vale, vale, vale Coño, no os había visto sombras No os enfadáis Vale ¿Hay que ir por aquí? No No tengo ni idea De lo que hay que hacer, tío O sea, no tengo ni idea O sea He ido a todas partes Y no hay nadie aquí Este es el único Que me falta por mirar Vale Vale, voy a mirar un momento A ver Que desastre, tío Que desastre O sea, ¿Tiene que estar por aquí? No sé, tío No tengo ni idea Es que me pone que está ahí arriba Y ya vienen más Es que no paran de venir, tío O sea, no paran No sé qué hacer, tío Encontraros Vale, averiguar cómo cerrar la exclusión Vale, ya no tengo más balas Y como siempre Aquí vienen estos Tío ¿En serio? Bien Vale, venga Vamos, vamos Vamos, vamos Aquí tiene que haber algo Me cago en su madre Vale Y tanto que tiene que haber algo Madre mía Ok Ok, vale, vale Ya está Eso era, ¿No? O hay más Vale, hay más todavía Ok Joder Había que poner la mierda esa Vale, ahí tenemos algo Cuidado, eh Me cago en la leche Pero Joder Me está machacando, tío En este capítulo, tío Me está machacando Pero cosa mala, tío Vale Hay que ir para aquí Madre mía Vale Carga Vale En este capítulo, chaval Esto está siendo una locura, tío En serio que hay más Venga ya Venga ya Venga ya Venga, 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 venga Venga Joder, joder Me cago en, me cago Es que me estoy Es que me estoy No puede ser No puede ser Venga ya, venga Venga ya, tío No puede ser Vale, había que llegar hasta aquí Vale 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 Ya decía yo Es que había que llegar hasta aquí No paran de salirte Quítate 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 Buah, chaval Va a petar Va a petar Va a petar Vale, ya está Vale, ya está ¿Vale? Vale Vale Buah Vaya capítulo, tío Vaya capítulo Venga Se ha ganado una gran guerra En esta pequeña estación Gran guerra Capullo Y tú te quedas ahí Aún me necesitan aquí Los túneles se han derrumbado Si aún quieres llegar a polis Tendrás que dar un rodeo Ahora ya está, ¿no? Desde aquí podrás llegar a la armería Y después tendrás que pasar por las estaciones de los rojos y los fascistas Sigamos Muy bien Ay, Dios Vale Están creando una nueva sociedad Con todas las ventajas propias de un estado policial Como la de los vecinos Putas sombras, tío Que no me dejan pasar En la armería busca a un conocido mío Andrew el Herrero Dile que vas de mi parte y te echará una mano De repente han desaparecido ahí las sombras Venga Vale Ah, que estoy dando la vuelta, ¿no? O no estoy dando la... Espera O no estoy dando la vuelta Sí, estoy dando la vuelta Son dos santuarios No, es uno Madre mía Qué cacao tengo en la cabeza yo ya ¿Cómo? Vale Vale Venga Venga, vamos a entrar por aquí Déjame pasar Eso es Entra Entra Recuerda Todo depende exclusivamente de ti Hasta la próxima Adiós, Artyom Vale Supongo que sea capítulo nuevo, ¿no? Armería Si no existía Dios en nuestro mundo Aquel día estaba de mi lado Acababa de ser rescatado por Andrew el Herrero El amigo de Camp Iba a ser mi conducto de salida de la estación Como que está Vale Pues vamos a seguir un poco A ver qué... Qué pasa de la armería, tío La verdad que han sido dos capítulos Buah Muy... Muy chungos, tío Muy chungos Muchos enemigos Pocas balas Un caos total Me he atascado un par de veces El bug Ok Vale Vamos con nuestras dos linternas Supongo que sea por aquí, ¿no? Sí, vale Soy yo, hombre No te muevas Eh, relájate Es un humano Apaga la luz de una vez Vale Pareces humano Eso es lo único que importa Ven Esta es una estación libre Sí, sí Y a los bichos les dice tú Quieto, quieto ahí, ¿eh? Te van a hacer caso Madre mía Son más tontos que... A ver Hola Cuidado, chaval Nuestra estación libre Está bajo la atenta mirada De los rojos Ahora se lleva mucho la paranoia Así que no llames la atención ¿Entendido? Sí, sí Bien, bien Pues vamos Atención Atención Estamos realizando una inspección De documentos en la armería Permaneced en vuestros domicilios Y colaborad con el personal de seguridad En sus tareas Vale Os dejo todas las conversaciones Que están... Habiendo ahí Ahora Vale, vale Qué desagradable la gente Vale, es aquí, es aquí ¿Por? ¿Por? Vale, vale Basta No voy a resistirme Qué coño, chaval Madre mía No corre nada este tío Madre mía Vale, la van a pillar No corre nada Vale Venga Corre Más rápido Me dice a mí Si te estoy esperando Ay, la han matado Madre mía Madre mía La estación La estación armería Era donde se fabricaba La mayoría de las armas del metro En la superficie había fábricas de armas Cuando cayeron las bombas Muchos de los trabajadores se asentaron aquí Estaba buscando a Andrew el Herrero Pero él me encontró primero Vale Gracias, Herrero Vamos a agujer eso No hay nada por aquí ¿No? ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! Vale Ehm... Le seguimos Sí Madre mía Nos ha salvado el culo este tío No me va a quedar Me voy a asegurar Ahí, ahí Más cinco balas Ahí haciendo flexiones los tíos ¡Ja! Vale Pues no sé dónde estamos en el juego En el capítulo 3 estamos En el 4 empezaremos ahora supongo Muy, muy prontito Vale Dame, a ver Quiero ver esto yo Vender Personalizar Intercambiar No, vender No Personalizamos No, a ver Da igual Ah, sí Da igual Ehm... Este es el ferrocarril, ¿no? No pasa nada, muchachos Viene con nosotros Venga, salta al agujero, Artión Ya está en el agujero ¿Qué agujero tengo que saltar? ¡Ay, Dios! Que no puedo salir Es este, ¿no? Dime que sí La música es buena Ahí, ahí, ahí Me van a tapar, chaval ¡Ja, ja, ja! Voy a entrar aquí, ¿eh? Que espabilados que son, chaval ¿Eh? Vale Vamos a meternos ahí Madre mía Voy a salir ahí, en serio Metro 2034 Juraría que esto no estaba Cuando lo jugué yo O sea, no sé Es que lo jugué hace mucho tiempo ya, ¿eh? Pero No me acuerdo apenas de nada O sea Vale Vale, muy bien Mejor tener menos probabilidad de morir Que morir directamente Eso también es así Venga, echa Empuja Y no me ven así Levantándome por aquí ¿Por qué dejan todas las herramientas Aquí, por aquí No sé Me parece un poco putre No sé Se puede caer en cualquier momento Cualquier cosa, tío Llevo muchas horas grabando Es el cansancio acumulado Venga Baja, baja Baja a las vías Eso es Nos baja a las vías Y en cuanto nos pasen de sitio Acabamos el capítulo aquí Me pego una luchita Me despejo un poco Y seguimos Oh yeah Tengo que terminar el juego hoy Si no Vale Vamos Tienes que pedalear ya El tren está listo para partir Todas las tropas que tengan órdenes de traslado Deben subir al tren inmediatamente Cualquier soldado que pegue en energía Vale Ahora Me decían Verás mundo Vamos a toda leche ¿Es nuestra tradición el perder brazos y piernas en el campo de batalla? Hicieron esos sacrificios de buen grado Ya Los borrachos y los necios siempre ayudan de buen grado Hay una cápsula negra en mi bandolera ¿Qué? ¿Es un antibiótico? No Es cianuro por si nos captura el enemigo ¿Qué? Pero Dios castiga el suicidio Iré directo al infierno Escucha, monrillo Los prisioneros de los fascistas van al infierno Pase lo que pase Créeme Esta pastilla es más rápida Nunca podría acabar con mi propia vida Entonces dame tu pastilla Prefiero tragarme dos que podrirme uno de sus estalag Sí, también También es verdad Yo también lo haría Vale Pues siguiente capítulo Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado de verdad Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nada Nos vemos en la siguiente Adiós